Bien, noticia de último minuto, amigo televidente, mucha atención porque vamos a hablar y vamos a actualizar la información acerca de lo que ya le habíamos adelantado, algunos detalles, un pavoroso incendio que se registra en una comunidad de Cobán, Alta Verapaz. El periodista Walter Maas ya tiene más detalles acerca de este pavoroso incendio, cuál es el resultado y sobre todo, Walter, saber si hay personas lastimadas. Escuchamos su reporte, adelante. Buenas tardes, licenciado Alan Alfaro y por supuesto a los televidentes de TN23, queremos comentarles de que por razones aún no establecidas se registra un incendio en una humilde vivienda, por cierto, esto en la aldea de la ciudad de Cobán, del departamento de Alta Verapaz, los cuerpos de socorro realizan labores de control de fuego en donde utilizaron varios galones de agua para controlar el incendio. Bien, estamos tratando de recuperar la comunicación con el periodista Walter Maas. Sin embargo, y afortunadamente sí alcanzamos a escuchar que no se reportan personas lastimadas, producto de este pavoroso incendio. Impresionante el video, realmente las llamas arrasando con todo a su paso, incluso alcanzando algunos árboles en las cercanías de ese lugar. Impresionante, recuperamos la comunicación con Walter Maas, afortunadamente Walter sí le alcanzamos a escuchar que no se reportan personas lastimadas. Quiero preguntarle, estamos hablando de una vivienda, era una bodega y sobre todo también producto de este incendio, algunos árboles fueron alcanzados también y se temía que esto pudiera provocar un incendio forestal de mayor magnitud. Totalmente de acuerdo, licenciado Alan Alfaro. Realmente, nosotros estuvimos en el lugar cuando se suscitó esta situación. Ya estaba, por cierto, la humilde vivienda consumida por las llamas precisamente del incendio. Queremos comentarles de que fue lamentable esta situación porque en el momento que se viera esta situación, seguro que comentaron los propietarios, ellos estaban almorzando y realmente no se sabe cómo se produjo esta situación y como usted lo decía, alrededor hay un bosque en donde se puede observar en las tomas de que fue el plato de las llamas también, pero hay que tomar en cuenta el trabajo, la labor de los bomberos voluntarios quienes llegaron inmediatamente en el lugar para sofocar este siniestro. Todos se reportan daños materiales, como lo decíamos al principio, asciende a 30.000 que tales, lo que sí es cierto. Ya la situación se está investigando para descartar la posibilidad que de repente haya sido por alguna vela o por la misma situación de algún cilindro. Según lo que comentan los moradores, podría derivar de esta situación, pero ya serían las autoridades encargadas de investigar esta situación y tener un dato exacto. Realmente fue una situación que provocó pánico, provocó cierta situación en las personas que viven alrededor, porque recordemos que también por ese sector, por ese rumbo, se encuentra el tanque de agua potable que distribuye la ciudad de Cobán, por lo que fue necesario inmediatamente sofocar este incendio, para que también no nos dañara el sistema de agua potable de la cabecera apartamental, tal como recordamos, está a pocos metros, precisamente donde se suscitara este incendio de grandes proporciones, tal como se puede observar en las tomas. Es una humilde vivienda, precisamente construida con láminas y madera, lo que provocó fácilmente de que esto realmente se incendiara de manera inmediata, tal como se ve en las tomas, licenciado Alan. Excelente cobertura, como siempre, Walter Maaz, desde Cobán, Alta Verapaz. Lo más importante, afortunadamente no hablamos de personas lastimadas, afortunadamente no hablamos de personas muertas, producto de este poderoso incendio. Las pérdidas económicas son importantes, eso sí, hay que tomarlo en cuenta, pero gracias a Dios no hablamos de personas lastimadas. La actualización, como siempre, acá en TN Todo Noticias.